En el día de hoy, a las 06 horas, iniciamos 5 diligencias de allanamiento en el marco de la investigación de la causa por el homicidio de Daniel Manzimiliano Vidal que ocurrió el día domingo en horas de la madrugada. En relación a esto, se ejecutaron 5 órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por el doctor Iturriós, el fiscal de la causa, y autorizadas por la doctora María Suárez, la jueza penal a cargo de la investigación. ¿Con detenciones? Sí, se produjeron dos detenciones de dos personas que están sindicadas como de ser los responsables de la autoridad material del homicidio de Chico Vidal y además se procedió al secuestro de un vehículo volván en Bora y algunos elementos de telefonía celular. Bien, ¿se pudo establecer que ellos eran las personas que terminaron con la vida de Daniel Vidal? ¿Hay testigos ahí en el lugar? Porque se decía que no había mucha gente y tampoco hay cámaras de seguridad en el sector. Cámaras de seguridad no hay en el sector, dado que es un sector de una barriada, digamos, donde hasta la fecha no han llegado las cámaras de monitoreo urbano, no están cerca. Pero sí logramos proyectar algunos testimonios y algunos elementos que nos permitieron llegar a la conclusión de que serían las personas sindicadas que fueron detenidas hoy que serían los responsables de él. Sí, todo está relacionado al mismo enfrentamiento que data de varios años y en relación a los que se han producido distintos episodios de violencia. Esto también está relacionado con eso. Y bueno, también había ocurrido dos días antes una balacera donde habían herido al hermano de Daniel Vidal, ¿no es cierto? Y bueno, esa es una causa que está en trámite de investigación aún. Todavía no hay novedades, ¿no? Sobre los autores que ingresaron a la casa, también de Vidal, ¿no? Y le dispararon. No, se está trabajando en relación a eso y esperemos tener resultados prontamente. ¿La audiencia de control para estas dos personas, cuándo se va a realizar? No tenemos fecha todavía, la oficina judicial todavía no ha comunicado la hora y fecha de la audiencia, estimado en qué va a ser mañana. Bien, ¿se puede dar la identidad de estas personas con antecedentes policiales? Sí, las dos personas detenidas son Alejandro Mibur, de 30 años, perdón, y Jonathan Mibur, de 25. Bueno, ¿son hermanos? Son hermanos, sí. Son hermanos y viven ahí en proximidad de donde fue el homicidio.